hola una vez más y te doy la bienvenida nuevamente a este canal hoy te traigo este vídeo yo espero que te guste y lo disfrutes y lo veas hasta el final y si no estás suscrito por favor te invito a que te suscribas y ahora sí voy a comenzar voy a recoger las ramitas que se cortaron de los árboles esto no queda explotado 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 pero miren les voy a enseñar aquí un poquito yo quiero recoger esta que me falta aquí y esa que me falta ya porque fue que cortaron dos o tres ramas y como hay cables pues se tienen que cortar en esa troquita pues yo monto toda la leña y me la llevo para allá para donde está la otra montañita de de jamas y entonces cuando se seque pues entonces le pegó fuego y ya está vamos allá a terminar ya se coge la última que me falta y es que ahí es que estoy cogiendo, limpiando estoy limpiando afuera y después nos toca limpiar adentro de la casa así se sigue hasta que se limpia todito ya está uno se cansa pero para adelante vamos allá ahora voy a llevar la rama a donde se queman este es un poquito del patio de la casa en el campo aquí les voy a enseñar un poquito y en este lugar es que yo traigo todas las ramitas para que se sequen y entonces quemarlas y Gracias por ver el video. ¿Vieron como una mujer puertorriqueña trabaja al sol caliente porque está como a 90 grados y bajo el sol? Yo soy así, aunque soy una mujer humilde, tranquilita, me gusta trabajar con lo mío, limpiando y tener todo organizado y todo eso. Esa soy yo, mira, que termina pelúa, 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 pero hay que hacerlo para ayudar, ya tú sabes, para ayudar un poco. Yo te hago una cosa y yo hago otra y así nos entretenemos los dos y hacemos las cosas como son y eso es lo que hay. Bueno, pues como les decía, uno puede hacer las cosas, no importa si eres mujer, uno puede hacer las cosas. Hay unos trabajos de hombre y yo los hago también. Eso dependiendo de la fuerza que tengas y la voluntad también, porque no todas las mujeres hacen trabajos así. O ya ustedes saben, mira, me quedo colorá, 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 mire. Gracias a mi suegro que me emprestó la bobita para hacer eso y así pude limpiar. Les voy a mostrar un poquito y así quedo de limpio, ¿vieron? Ya hice como dos viajes de sacar todas las porquerías. Después, que las otras personas cuando vivían aquí en esta casa, pues la tenían un poquito desordenada y dejaron muchas cosas que no servían. Que yo creo que hice un videíto también o lo grabé para que vieran. Pero en este mes pasado haciendo limpieza, recogiendo y así limpiando. Poquito a poco. Esta casa es grande, o sea, grande pero en terreno y en... Como aquí que tiene este garaje abierto, así en zinc, como yo quería. Cuando lloviera yo escuchaba la lluvia, que me encanta. Miren el aguacerito que está cayendo. Por eso les dije que me gusta tener el techo de zinc para poder escuchar la lluvia. Y esta es la primera lluvia que estoy recibiendo después de la mudanza. Gracias a Dios. Por aquí yo tengo en el patio, que gracias a las personas anteriores lo sembraron, este árbol es de fig. En español creo que es higo, higo. Y estas serían las galletas que se hacen con higo. Y es una fruta y es bien buena. Mira, ya están saliendo el aparte de ellos. Y así está el árbol de higo. Yo creo que en dos o tres meses más ya está para comer. Aquí hay un nido, pero ya los pajaritos se fueron. Me encanta este lugar. La naturaleza, la gallina, los gallos cantando. Es súper bonito. Me encanta. Me encanta demasiado. ¿Ves? El árbol es grande. Así está el lugar. Ay, qué linda mariposa. ¿De qué se va? Y aquí voy a charlar la alma. Así está el que más me parece. Y aquí voy a charlar. Que se va. Y aquí voy a charlar la estar viviendo en este RV es lo que se arregla la casa, porque le había dicho que la casita es viejita, pero fíjese, no está tan vieja, es el año, es de muchos años atrás, como así, como doña Nina dice, de los años de la Huácara, pues así es la casa. Se está rompiendo la chimenea. A ese cuando no le gusta algo, ahí la está rompiendo. ¿Y por dónde va a entrar Santa Cruz? Este año no va a haber Santa Cruz entonces. Yo siempre lo molesto. Hoy es otro día, y hoy lo que quiero hacer es terminar de romper la chimenea. Ya no quiero la chimenea en la parte de arriba. Y hoy pues quiero aprovechar de hacer este videito para que también vean cómo es que yo voy a tumbar la chimenea. Y yo me pongo siempre, pues los guantes, no son mis size, se ven grandes, pero van a ayudar bastante para que así pues no me lastime las manos. Una mascarilla no la voy a poner porque pues eso suelta mucho polvo. Bueno, voy a empezar con este videito. Este es el látigo, el ladrillo, y lo tengo que derrumbar. Lo voy sacando de uno en uno por ahí, como pueda. Voy a estar utilizando este martillo. Vamos a empezar. Y ahora lo que hago, que pues, lo voy sacando. Vieron. Este se partió a la mitad, pero no importa. Y ahora lo voy a hacer. Ya va bajando, ya va bajando. Le falta poco. Y ahora lo voy a dejar. Yo le doy a poquito y se van como rompiendo y así es más fácil para mí sacarlo. Ya va bajando. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve la chimenea. Así yo creo que se va a ver, miren. Esta es la chimenea por dentro, miren, hasta allá abajo. ¿Ves? Ese piso que ven a lo último viene siendo la parte de la sala. Todo eso hay que derrumbarlo, todo eso sigue. Y así están pegados los, pues como les digo, los ladrillos. Pues tenemos que quitarle esto, ponerle este panel para cubrir esto y ponerlo todo nuevo. Y así se hace este espacio un poquito más ancho, ¿ves? Todo lo estoy tirando aquí. Y ladrillos buenos yo los quiero guardar porque así yo quiero ponerlos como en el jardín. Yo voy a tirar todos los ladrillos que estoy rompiendo. Y miren el espacio que uno puede hacer, ¿ves? Ese pedazo de ahí de la chimenea se engranda un poquito más este espacio que viene siendo el pasillo. Pues para ir allá. Pero poquito a poco lo voy a hacer, ya verás. Yo lo puedo hacer y lo puedo lograr. Y yo sé que yo voy a mí y no pago doble porque después estoy pelada. Ok, bye. Ok, vamos allá. Vamos allá, vamos a lo que vinimos. Vamos allá. Y ya. Vamos allá. Música Ahora me faltan menos bebidas Estos están súper pegados O sea, está súper heavy esta cuestión aquí Música Es bueno uno aprender de todo en esta vida Cansa, cansa, pero para adelante Música Yo lo puedo hacer porque hay que esperar Para que lo hagan las otras personas No, yo lo hago también Música Digo que no se podía Se puede, se puede, se puede Este año Santa Claus no va a entrar Y además no iba a caber por ahí Porque eso es muy pequeño Miren, eso es muy pequeño Por ahí para abajo Y Santa Claus no iba a caber ahí Y miren, este es el final De cómo fue que yo tumbé O derumbé esta chimenea Ahora se le pone un pedazo de tabla aquí Para el piso Para cerrarlo Y se quita la otra parte Que es hasta la sala Hay que derumbarla ¿Ves? Pero ya por lo menos Se tumbó la parte de arriba completa Que sí se puede Un poquito a poco Sí se puede Música Vamos a mirarle Cómo las chimenean Música 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 Según así estaban los colores El color ácido Que están aquí basura En el ganado verde Todos esos colores Están aquí en el video Tinte de blanco Para cambiar el color Música 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 Una vez más Gracias por ver este video Hasta aquí Espero que te suscribas A este canal Te me cuidas Que Dios te me bendiga Y será Hasta la próxima Bye Música 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 Música